Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos. Muchas gracias, Jorge, por la sub de Prime. Hoy volvemos con una nueva sesión de Dungeons & Dragons, el trono del rey de la tormenta, con esta mesa que ya vais conociendo, porque después de 23 sesiones tenéis que conocerla ya, con el sub Jorge Jesús. Sí, no, ya difícil. Si de repente llegáis, habéis visto la campaña y decís ¡Ah, qué ganas de seguir una campaña nueva! Vais un poco tardes. Voy a empezar por la sesión 23, que seguro que no me he perdido nada. Exactamente. Y bueno, el que está a los mandos de este singular grupo es, nada más y nada menos que Fausto, del canal Roleros con Sombrero. Muy buenas noches, Fausto. Hola a todos, muy buenas. ¿Tenéis ganas de combate hoy? Bueno, sí. Con el calorcito que hace, pues igual nos hubiera apetecido pegarnos con geantes de las carchas o algo así, pero bueno. Bueno, es apropiado, ¿no? Sí, sí, vamos a estar metidísimos en el papel. Es inmersivo. Vamos a estar fuerte, vamos a estar fuerte. Pues nada, Fausto, cuando tú quieras, hermoso amigo. En ese caso, hola a todos. Bienvenidos a la nueva sesión del Trono del Rey de la Tormenta, esta maravillosa campaña de D&D, que va a matar gigantes, que estamos jugando con Remix, que es de mi propia cosecha, porque no me gustó cómo se quedó la campaña original. Tiene varios puntos que dejan bastante que desear y pues estamos jugando aquí, con esta maravillosa mesa, con Omar, con Jorge, con Jorge, con Jesús, con Jorge y con Marcal. Es que, si no lo digo en orden, me lío, perdona, esta maravillosa campaña, en la que nuestro grupo comenzó como parte de un grupo de mercenarios que se ha visto envuelto en ciertas complicaciones, entre las que se va la destrucción de todo su grupo de mercenarios a manos de los gigantes de las tormentas, el descubrir que probablemente ellos han sido la causa de que Ana, un padre de todos, haya decidido destruir el Orning debido a que sus hijos han sido unos inútiles que no han luchado contra los dragones, han derrotado a los gigantes de Goldenfield, han derrotado a los gigantes de Grudhau, han conseguido la ayuda de los arpistas y finalmente han conseguido reducir la localización de Hasna, el gigante de la escarcha, el gigante que puede ayudarles a localizar el ojo del Padre Supremo, ya que saben que ahora se encuentra en el Valle de Icewind. ¿Dónde en el Valle de Icewind? Pues eso es una muy buena pregunta que tendremos que resolver conforme avancemos esta campaña, pero ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Ahora mismo nos encontramos en las puertas de Ironslag, la fortaleza de los gigantes de fuego que se encuentra en el Bosque Frío y que ha sido la causa de luchas con un grupo de Fearballs. Este bosque que protegían un artefacto sagrado de los tiempos de Hostal. Es por esto que decidisteis echar una mano a los Firvos que habían decidido seguir una política de intervención y se os unió a la expedición Kesser, la hija del jefe de la tribu, la cual os ha acompañado y os ha echado una mano para acabar con el grupo de hombres Jack que os ha atacado y aunque cayó inconsciente durante la pelea, pues conseguisteis levantarla y echarle una mano. Sin embargo, pues ahora, por desgracia, los hombres Jack acabaron con todos los esclavos antes de que tuvieseis tiempo de salvarlos y después la mayoría murieron durante las batallas, por lo que solamente quedan dos enanos con vida. Y con todo esto explicado y con muchas ganas de darle a la sesión de hoy, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis listos? Sí. Hace un buen día para morir. Vamos a matar. Estamos a matar. Pues, mientras Kesser ha podido recuperar las fuerzas, y vosotros también os habéis recompuesto, gracias a la vela en manos de nuestro buen hermano Muñez, Ulfar y Porvos se han dedicado a revisar en las cabañas. Esta aldea de hombres Jack, que está dividida en dos partes, que está separada por la gran cascada de esta empinada montaña, está llena de casas de paja y de zonas con pocos de desarrollo tecnológico. Aparte de las armaduras de bronce y de las espadas de los hombres Jack, no habéis encontrado muchos objetos de valor. Yo os he pasado antes el loot, pero para repetirlo, os he podido encontrar el equivalente a 420 piezas de platino, 270 piezas de oro, 5 rubíes de 25 piezas de oro cada uno, un ónice de 50 piezas de oro, 40 flechas y dos pociones de curación. Habéis podido recoger todo esto, habéis podido ir organizando un poco todo. Mientras los dos enanos que quedaban han llorado a los cadáveres y tras un pequeño momento de oración han empezado a apilarlos en la casa del antiguo jefe de los hombres Jack. Mientras pasa eso, podéis ver a Kessel, que ha estado muy callada, con la cabeza agacha, los ojos tristes, y mirando a un punto vacío en mitad de la nada mientras parecía hablar para sí mismo, en unas palabras que no habéis podido escuchar. El sonido de la cascada nubla esta escena, notáis el frío que llega a vuestro cuerpo por las altas alturas que os encontráis. Y lo único que os queda por explorar es esta zona tallada dentro de la propia montaña que parece llevar al sistema que los gigantes utilizan para entrar y salir de su forja, de Aerosla. Así pues, mientras estáis, es eso, recogiendo todo, organizándolo todo, y veis a los enanos allí poniendo los cadáveres en la cabaña, os voy a preguntar qué queréis hacer. Yo me voy a acercar a la Firmol que está y le voy a decir ¿Qué te ocurre, chica? ¿Por qué estás tan pensativa? Han muerto mucha gente hoy. No quería que... ¿Hemos salvado a algunos? Hemos salvado a dos de 30. Quiero acabar con los gigantes porque son un mal que están haciendo daño a mi hogar, pero... Y ves como señala a un montón de cadáveres que están montando. No quería que... Pues sea costa de otras vidas. Bueno. Al final, las tormentas están para ver quién sobrevive. Quien no sobrevive a la tormenta no tenía que vivir. Ya está. No hay que darle más vueltas. Yo, por mi parte, me habré acercado a esos dos enanos que están acumulando cadáveres. Intentaré consolarlos. Han muerto luchando por su libertad como auténticos guerreros de un bravo pueblo. Consolaros que sus espíritus ahora están en un lugar mejor. Y vosotros podréis cantar sus hazañas y volver a repoblar vuestra tierra. Ahora renacerán. Es como uno de los enanos se gira y dice sí. Vamos a repoblar dos hombres mucho en nuestra tribu. Y sí, vamos a cantar sobre cómo han matado a la mayoría de los nuestros encadenados y la otra mitad han muerto. Presentar mucha batalla. Es como terminan de apilar. Dice te agradezco las palabras clérigo. Es como estaba a punto de decir golim pero se ha callado a mordir los labios y se ha hecho clérigo. No se ha salido la primera. Dice lo único que nos queda aquí es recoger lo poco que encontremos y marchar. Iremos seguramente al norte. Mira, pero nos vamos a tener que olvidar ya de nuestras tierras y de nuestro clan. Pues ahora meteré la mano en la hucha. Les daré 100 piezas de oro a cada uno. No es mucho pero quizás esto sirva para empezar. ¿Cuánto le das? 200 piezas de oro que hacían a cada uno. ¿200 piezas de oro a cada uno? Sí. O sea, no, 200 a cada uno, 200 en total. Ah, vale. Echa un vistazo, uno de ellos muerde y dice gracias. Con eso dice con esto nos dará para llegar hasta hasta las nieves muertas y desde allí hay una caravana. Estaremos en Mirabar antes de que cante un gallo. Pero antes y ves como cuando una vez ya han apilado todos los cadáveres ves como cogen unos barriles que había de un alcohol muy fuerte, un alcohol de maíz y los vierten sobre los cadáveres y tras eso con una torcha improvisada queman la cabaña con los cadáveres dentro. Vamos a dejar que los nuestros se conviertan en cenizas y vuelvan a la tierra. ¿Vosotros vais ahora por los gigantes? Sí. Esperad. Esperad en el en alguna de estas cabañas donde os podáis proteger o esconder. Cuando nosotros salgamos nos acompañaremos a un pueblo una ciudad cercana. No, nosotros nos vamos ya. Vosotros haced lo que queréis pero no vamos a pasar ni un segundo más aquí. De acuerdo pero tened cuidado las tierras son peligrosas y mientras me subo a algún pequeño montículo les diré ¿y a qué vienen esas caras largas? Ha muerto toda nuestra familia. Han muerto como verdaderos guerreros. ¿Qué preferíais? ¿Que siguieran aquí encadenados hasta que los gigantes de fuego los mataran? ¿Hasta que murieran bajo la esclavitud de esos hombres toro por los látigos y la falta de comida? Por lo menos han luchado por su libertad. Decís que no han ofrecido... ¿Ves como el enano dice Maese Goliath? Está muy bien comprendo lo que quiere decir es un discurso muy bonito pero ahora mismo no tenemos ganas de escucharlo ¿vale? Es verdad tiene usted razón muchas gracias pero por favor ahorreselo. Sí, Ulfar le daré eso saltaré a darse en el pecho déjales ahora con su dolor donde ha quedado la época de los enanos y tenés un viaje seguro Gracias Ustedes también tengan un buen viaje allí dentro Acaben con todo lo que encuentren Hay los únicos que hay allí aparte de los gigantes son sus esclavos orcos y sus perros infernales aparte de eso no tienen no tienen mucha más gente allí a lo mejor algún que otro ogro los utilizan para transportarlos para transportarlos árboles si no desean llevarlos y poco poco más tiene que haber ¿no? ¿Ves como el otro enano dice bueno sí eso y hay los drows cada vez aparece más gente hace como una semana o así vino un emisario drow de un reino que desconozco le trajo al al parecer venía para traer esclavos para el conde unos cuantos goblins y luego se ha quedado allí para negociaciones o algo por el estilo alguna vez hemos tenido que bajar para ayudar con la comida y cosas por el estilo será fácil para ustedes encontrarlo estará en cualquier punto emborrachándose y haciendo cualquier cosa horrible sean sensatos y prudentes y cortenles el cuello antes de que puedan hacer nada vale ogros goblins orcos drow en cuantos gigantes hay no sabría decirle señor porque para mentirle mejor me callo pero yo podría decir que debe de haber bueno está el conde y su mujer su hijo mayor el hijo pequeño luego debe de haber unos diez gigantes de fuego vale salimos a dos por barba normalmente los gigantes se encuentran en la forja allí se encontrará la mayoría hemos estado allí es un sitio de donde sale lava caliente del propio núcleo de la tierra lo han escarbado y han puesto unas murales de adamantina para evitar que se deforme allí están todos la única forma de acceder a la forja es de dos formas bien las cubetas del norte que sirven para para las cisternas perdón sirven para sacar agua para la forja y para los gigantes y por la entrada sur que lleva que lleva la armería donde guardan todas las armas y las armadas si ustedes son listos y quieren hacer las cosas bien pueden coger el almacén y llegar hasta la planta superior encargarse de la gente de la zona de arriba y luego bajar abajo allí está el conde salto y su mujer después de librarse de ellos pueden abandonar a los gigantes cuando acaben con los gigantes todo será más fácil es una buena idea cuando habéis oído de arriba abajo muy bien cuando ustedes acaben con con ellos señores como he dicho cuando acaben con el primer nivel bajen al segundo el ascensor les llevarán primero a la primera planta en la primera planta se encuentra la zona superior donde está la zona de minerales las vagonetas y la zona de ensamblaje y allí es donde se encuentran algunos de nuestros algunos de otros enanos no son de nuestro clave y también está la zona de los carros que llevan a la underdark que deben de tener cuidado ese mismo ascensor también les puede llevar más abajo a la zona de ensamblaje inferior pero allí es donde suele estar el conde salto así que quizás quieran buscar otra forma de bajar pueden buscarlo desde la fundición o pueden ir por la zona de ensamblaje o incluso pueden intentarlo por los túneles del underdark si saben cómo orientarse el underdark es donde viven los drows son mis otros primos pero tienen mala fama nunca he visto un drow si que has visto un drow la verdad la verdad son mis primos bueno por lo que dicen vosotros también tenéis bastante mala fama por cierto uñas ese oro que le has dado no era el oro de tu dios no es el oro de mi dios es el oro que se guarda para la iglesia y la iglesia está para ayudar a los necesitados eso no es el oro bien empleado no voy a hacer que la bolsa del grupo sirva para ayudar a por supuesto está bien está bien solo que me ha extrañado el oro en sí mismo no tiene valor solo sirve por lo que puedes hacer con él por supuesto sí vale todos listos ¿cómo vamos a entrar? Dios mío te lo acaban de decir no me refiero a que si vuelvo a lanzar ese hechizo que hace que no se nos oiga o vamos a entrar sin él tienen dos formas de entrar ustedes pueden ir pero bien por el ascensor o pueden descender por las escaleras las escaleras son un poco más engorrosas y les dejarán algo apartados de de la zona de bajada además si cogen la escalera no podrán coger el ascensor el ascensor hace bastante ruido pero si están bien preparados no deberían de tener mucho problema yo prefiero el ascensor realmente no sé qué opináis nosotros podemos ir subidos por encima del ascensor por la parte de fuera ¿para qué? si se abre porque si abre el ascensor por el ruido que bien que no hay nada bueno es un ascensor para gigantes lo vas a subir ahí arriba está altísimo también es verdad nos escondemos en las esquinas y cuando entre alguno pues caemos encima y ya está ¿no queréis el ascensor ¿verdad? pues el ascensor será es así cuando se abran las puertas es lo que nos encontramos habrá que estar preparados y Uña piensa que las escaleras eran muchas ¿no te acuerdas cuando tuvimos que subir aquí? esas escaleras de enano eso es muy incómodo mejor el ascensor pues decidido y vamos no perdamos más tiempo fuego y sangre mis amigos fuego y sangre sangre solo fuego o mejor no yo sangre y tormenta pero no entiendo lo que queréis decir Rufar ¿qué es el dice? fuego y sangre quememos ahora para evitar el incendio muy bien pues con eso los enanos hacen unos gestos hacen una pequeña plegaria al panteón los enanos es escuchar una plegaria al dios enano de la forja y de la guerra el cual es conocido os digo como moradín ves como hablan hacen una pequeña plegaria rezándole a su martillo y de que juzgue a las almas de los que han abandonado este lugar y una vez ya la cabaña se ve completamente reducida a cenizas los enanos empiezan a bajar las escaleras y se marchan de este lugar vosotros podéis acercaros a la gran puerta de hierro de la entrada de la entrada a la montaña que que ser veis como una vez os habéis puesto serio os parece que ha roto algo de su de su asignación de su empabismamiento y ha roto la propia verja podéis ver un gran sistema de montacargas veis que es que la rueda que conectada al río hace girar un mecanismo que ahora mismo está desembragado por lo que no gira y evita que descenda hacia abajo también podéis ver que tiene como una especie de palanca que permite cambiar el mecanismo para que gira de un lado a otro para subirlo para abajo a la izquierda veis también unos túneles que parecen descender en unas grandes escaleras podéis bajar por los túneles o podéis bajar por el montacargas por donde os apetecería ir montacargas para una vez que no me hacen caminar pues en ese caso podéis te quejarás montacargas y una vez que estáis todos subidos en Kesser es la primera que se alza un poco y vuelve a conectar el mecanismo por lo cual la madera empieza a crujir y poco a poco en unas margas empieza a bajar y con ello descendéis lentamente hacia las profundidades de la montaña conforme vais bajando la oscuridad se hace presente y cada pocos pies empezáis a notar como sube la temperatura del frío invernal que estabais sintiendo en lo alto de esta comenzáis a pasar a un calor insoportable en las profundidades de la montaña y poco a poco tenéis que quitaros los pocos que llevéis abrigo ropas similares tenéis que empezar a quitaros capas simplemente para aguantar el calor podéis ver como Kesser está ahora mismo sudando y se quita las pieles dejándose solamente la armadura de cuero y la túnica sencilla junto a las botas para poder aguantar finalmente el montacargas llega hasta una amplia zona este es todavía en altura cuando podéis ver un lugar completamente iluminado por lo que parecen ser unos conductos en las paredes por los que fluye lava líquida que emite luz en todo el lugar podéis ver que de hecho voy a poneroslo para el lugar a la izquierda lo que parece ser una amplia zona llena de grúas de acero en las que veis grandes trozos de adamantina veis lo que parece ser una gigantesca espada que echándole un vistazo así largo creéis que debe de ser de unos 80 pies de largo y un brazo que es más o menos de la misma distancia compuesto de varios mecanismos de adamantina unidos entre sí a la derecha mientras tanto veis a un grupo de orcos que parecen estar con palas están cogiendo minerales de varios montones y los van echando a unas cubetas que se van moviendo de forma automática en un circuito constante los orcos están bastante maltratados parecen flacos y con rostros apenados que están echando constantemente el mineral y podéis ver a un gigante de fuego con un látigo en la mano que va bostezando mientras examina el lugar varios de los orcos de la zona superior mientras que los de más abajo están echando el mineral en el circuito los de más arriba cogen el mineral que parece haber sido refinado un poco en las cubetas y lo van echando a este horno de aquí tras lo cual el residuo lo van cogiendo otros orcos y lo están echando sobre una gran mesa donde lo están rompiendo para quitar las impurezas y volver a echarlo en los vagones mientras estáis bajando queréis esconderos porque cuando bajéis vais a estar más o menos a la misma altura entonces si queréis esconderos para evitar a los orcos sí, no sé a ver me pondré dentro del ascensor en una esquinita yo que sé pero esto quiere decir que sea que no quedaba chiquitín aunque no sé cómo lo va a hacer Kessler y yo procuraré ir en el sigilo no sé cómo van a hacer estos merluzos pues miro sí, yo intentaré ir en el sigilo también pero vamos me resulta muy complicado ir en sigilo a mí y también me voy a poner intentar meterme aquí vale hacen métodos una tirada de sigilo entonces a ver espera que sí sí sí, sí sin problema wow vale 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 wow ya ¿seguís teniendo el más 10? ¿has lanzado otra vez el pasar sin rastro? no no, no que me he salido no sé por qué lo tengo quitado pero me ha salido igual vale pues Kessler ha sacado un 10 y un 20 vale lo único que queda es la tirada de Borbos si Borbos no supera un 14 o más sois detectados tiras por el que creo que estaba ni a poner el perro vale voy a tirar yo por Borbos voy a tirar con Guidance sigilo sigilo vale suficiente pues os escondéis os ponéis en la pared para evitar ser detectados y cuando baja el montacargas que ser que se va a volver a hacer una joven más o menos un tamaño pequeño se va también a ocultar se va a poner y cuando baja el montacargas es cierto que el gigante de fuego se va a acercar un momento se va a acercar como junto a la mesa va a echar un vistazo lo va a ver vacío y va simplemente a encogerse de hombros y va a volver al trabajo mientras dice daos prisa tenemos que acabar este refinamiento cuanto antes podéis contar a 1, 2, 3 a 8 orcos en esta sala no parece que aparte de esta pequeña fundición y esta zona con los carros que a la derecha haya más salgo por una puerta que veis en la parte sur que no sabéis a donde la zona izquierda si le echáis un vistazo actualmente solamente podéis ver la gran zona llena de las grúas y si que veis unas plataformas que están a cierta altura con unas escaleras de mano de tamaño gigante que podríais escalar están ahora mismo a una altura de 40 pies estas plataformas que parecen estar hechas de acero además en la sala de la izquierda es decir donde están ensamblando esta especie de automata de Advantina veis que continúa el mecanismo de 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 abonetas en movimiento continuo y que tiene un camino que asciende en la parte norte otro camino en la parte sur junto a unas escaleras que descienden también en la parte sur y veis también que las vagonetas se meten en la zona izquierda y que continúan además de que en la parte de arriba también salen las vagonetas por ahí así que en total sin tener en cuenta vuestro camino tenéis uno dos tres cuatro cinco siete caminos a la izquierda y el camino de la derecha ¿qué queréis hacer? Yo les hago gestos como para ir a la derecha ¿no? Primero con lo que tenemos aquí delante y luego ya veremos yo les intentaré y decirle que tres al grande uno a los orcos rápido y brutal y os he señalado a Ulfar bueno que lo tengo cerca de hecho o al grande yo me he señalado a mí mismo o al grande pues salimos bien pues eso yo intentaré llegar a cubrirme con una vagoneta a ir andando ahí mientras la vagoneta va bajando en el momento que estemos todos en más o menos posición voy a hacerle un viaje por sorpresa ¿nos podemos mover? ¿Costo? Sí deberíais de poder mover no, no, no bueno como habéis superado la tirada de sigilo si os podéis mover ahora mismo si os queréis meter a la derecha tendréis que hacerme una tirada de sigilo para intentar moveros más hacia la derecha porque estáis entrando en una zona con enemigos sí, sí, sí ahora veo claro lo veía a este ahora vamos a decir que están liados con el trabajo que están bastante bastante ocupados y aunque hay iluminación es cierto que no hay una iluminación muy intensa por lo que es luz ten vale yo no tengo problema para ver pero no sé los demás pero vale yo sí pues bueno ahí va bien la luz vale yo no sé si entrar un poco a saco yo el primero que me cruce a tizarle entonces hay que llegar al gigante no voy a sacar la tirada de sigilo por el pódigo ese era también mi estratégico plan le voy a decir voy a susurrar a borbos puedes puedes hablar con la mente con uñas desde aquí claro que sí vale dice preguntándose a sí mismo sí puedo dile que él vaya por los orcos y en cuanto lance el primer ataque de su magia que no puedo usar el fuego con el gigante yo me lanzaría por el gigante vale pues me apagaré un poquito incluso para ver el panorama aquí al lado de de Ulfar y se lo replicaré el mensaje dice Ulfar que vayas a por los orcos ya que el fuego no irá bien con los gigantes vale en cuanto a osos dime o sea se lo estás diciendo a Kesser no 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 he dicho no he dicho a uña Ulfar me ha dicho que se lo dijera a uña sí a uña vale vale sí vale pues entonces yo voy a hacer lo siguiente un poquito lejos nada va a ser arma espiritual a este disparo de mosquete este vale vale perfecto pues en este caso os acercáis os vais a preparar y en el momento en el que estáis posicionados podéis salir corriendo preparados para el ataque y los orcos se van a girar y van a asustarse mucho pegando un fuerte grito lo cual va a alertar al gigante de fuego y tenéis este momento para tirarme iniciativa por favor que dolor menos mal la virgen como has sacado un un andale porque tienes un más un tres más un ventaja puto en ese caso va a ir primero Ulfar recordemos Ulfar que ya has gastado un uso de tu furia y después de eso iría el gigante de fuego luego iría el grupo del norte de los orcos luego iría Uñaz luego iría Orgos Zauley y luego irían los otros dos grupos de orcos así que pues Ulfar es tu turno que quieres hacer vale me encanta cuando los planes van bien hasta que tiramos iniciativas a ver eh a hostia pero es verdad que aquí las diagonales sean diferentes son 5, 15, 20, 30 vale me puedo mover 50 pies vale pues en ese caso podrías hacer ¿a dónde quieres ir? ¿a por el gigante? a por el gigante de fuego vale lo más corto sería hacer teniendo en cuenta dónde estás sería 5, 15, 20, 30, 35, 45 y 50 llegarías hasta aquí vale entonces ahora con mi acción adicional entro en furia y me muevo 25 más 5, 10, 15, 20 y 25 vale te harías grande entonces ya no podrías pasar por aquí porque tienes las vagonetas te impedirían el paso te saltas te quedarías más o menos por aquí por encima sí, te quedarías así vale y ahora depende de está 25 pies de mí son 5, 10, 15, 20, 35 sí vale pues en ese caso a ver cosquillito todo esto es aquí ahí por 5 pies vale pues entonces me pondré el reclet vale para tirar normal y le voy a tirar la espada dos veces perfecto adelante bueno esa espada por cierto en la cual se están encendiendo ciertas runas en mi cuerpo en gigante y acostumbrado a que siempre salga fuego de ella ahora está empezando a helarse la hoja y a emanar ese vapor de frío así que el daño va a ser de frío perfecto pues hazme las tiradas cuando tú puedas un 15 un 15 va a fallar vale voy a tirar el otro y luego me tiro el de 4 vale y un 25 si da vale pues entonces te tiro yo el de 4 te vas a llevar 3 puntos de daño mientras tu espada empieza a arañarte y te empieza a sangrar la mano pero tirabas con recles no? claro pero es que él está lanzándola y cuando el arma lanzable es 20-60 y él está 20-60 vale vale entiendo estaba distante eso son 14 20 ok 14 de cortante y entiendo y 6 de frío sin problema porque en este caso me lo puedes tirar todo porque es de frío muy bien pues una cosa más 4 de frío ya está ya está ya está si he hecho acción adicional moverme si ya está vale perfecto pues en este caso va a acabar el turno va a ser el turno del gigante de fuego que va a gritar eh ¿quién demonios sois vosotros? y ves como va a acercarse un poco a ti se va a colocar aquí junto a una gran montaña de minerales y va a extender el látigo y va a hacerte una tirada de ataque con su látigo así que eh un 20 te da un 20 sí un 20 me da y el segundo ataque un 24 eh no le hagas caso a ese daño porque te lo tengo que tirar yo porque es un látigo en vez de un espadón vale 5 de 4 4 de 4 sí son 5 de 4 más cuánto tiene este bicho de fuerza más 7 así que son 18 que se reducen a 9 eh 9 y eh 17 que se reducen a 8 en total son 17 puntos de daño más eh 4 de 4 de fuego que se vuelve en 3 y 8 que son 4 así que son 18 y 17 hemos dicho 9 más 8 más 4 más 3 que hacen un total de 17 20 24 puntos de daño ya me lo he quitado y con eso cuando acabe va a gritar porcos encargaos de ellos y se va a mover aquí oh ya es cobarde está cruzando con la montaña de mineral y con eso acaba el turno y es el turno de eh los ojos del norte que lo que van a hacer es salir corriendo 5 10 15 20 25 30 y esto lo que va a hacer es usar el arma improvisada para atacarte así que va a coger un pico y te lo va a tirar así que va a tirarlo con desventaja pero como tienes recles es una tirada normal así que una jabalina que es un 13 así que nada y tras eso este orco va a hacer 5 10 15 20 25 30 5 15 20 25 30 y este orco se va a quedar también aquí y este orco se va a mover aquí y luego se va a mover hasta aquí y con eso acabamos el turno de estos orcos y es el turno de uña vale pues esto es lo que decía convención adicional la dama espiritual batizar a este que está más lejos vale aquí a ver si atino 25 25 da y le hará pues 9 vale y con mi destructor resplandeciente le voy a pegar un tiro a este que tengo más cerca vale 21 21 da y pues se lleva 14 de daño radiante vale pues ves como le pegas un tiro en la cabeza y esta explota y me voy a ir acercando hacia el sur porque parece que este me voy a seguir a escapar 5 5 10 15 20 25 vale ya está es el turno de Kesser que va a ser 5 10 15 20 25 30 y a cuánto está de este 5 15 20 30 35 45 50 perfecto entra dentro del rango va a decir muerte a los invasores y va a atacar Kesser al gigante con su jabalina así que es 2 de 20 más para lanzar la jabalina es más 6 y otra vez lanza la lanza y esta luego sale volando su mano el primer golpe va a fallar y el segundo golpe es un 15 también va a fallar tira dos veces y la lanza siempre vuelve a su mano no sucede nada más y con eso acaba el turno y es el turno de Porvos vale no sé si es un fallo o no pero yo esta parte de aquí y esta parte de aquí las veo oscuras puede ser porque no te han movido aún para ahí es que está ahora mismo aquí hay una pared tendrías que meterte para adentro vale ya está vale voy a moverme 5 10 15 y aquí ya me metería un ataque de oportunidad en mi posición inicial acción bonus chilelac y en esta posición de aquí porque he visto a Zaulea hacer mediciones mentales le voy a meter un un hostiazo con el chilelac a este primero de aquí vale me voy a tirar de ataque por favor si no cierro la ficha seguramente vaya mal estaría bien aquí está coño no veo 24 y te hagas tal golpe que le rompes el cráneo al orco y lo matas de un golpe y voy a seguir con un paso más que me daba si mal no recuerdo si incluso podría dar otro más vale pues ahí me quedo porque no no tengo ya he hecho acción bonus acción y mover perfecto pues en ese caso te quedas ahí y con eso comienza el turno de Zaulea vale yo realmente estaba metiendo para para los guardián espirituales pero ahora creo que que no hace falta lo que voy a hacer es tirarles un rayo vale me voy a poner aquí y le voy a hacer un lighting bolt que yo creo que coge a estos yo creo que voy a coger a estos tres si no si pregunta esto de aquí que es eso es una mesa ah eso es una mesa vale pero es una mesa de trabajo de un norco entonces puedes atravesar con el lighting bolt si si vale es altura de gente mediana no de gente vale curiosidad porque como ves es tan grande y no estaba cuando hubiera esto escrito voy a lanzar a level 3 un poquito no ha salido pensaba que sería más bueno vale pues 17 tiene que hacer salvación bueno ya sabes como es tiene que hacer salvación de destreza hago una salvación de destreza general bueno tirame el daño directamente primero por si acaso pero no le vas a tirar lightning bolt si que he tirado si si me he equivocado perdón perdón me he equivocado de botón entonces no es una línea red ah bueno de todas formas estos tres orcos mueren no perfectamente que no había tirado bien es que de igual si es que tienen 14 puntos o sea están muertos automáticamente vale 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 perfecto y haces algo más después de eso no y a este este de aquí no llegaba vale no y después de eso a ver no porque con la acción adicional no puedo hacer nada eh no lo que voy a hacer es moverme más me había movido dos tres voy a ir hacia arriba creo no tres cuatro cinco seis me voy a poner aquí perfecto entonces tú te pones ahí es el turno de los orcos de los dos orcos que quedan que van a ser cinco diez quince veinte veinticinco treinta este se ha flipado y este se va a mover aquí y los dos orcos van a atacarte con las armas improvisadas pulfar así que uno te va a atacar con un pico que vamos a tirar con ventaja que entraría y son cinco puntos de daño ya reducido y el otro va a golpearte y también va a entrar y son seis puntos de daño once en total y con eso acabamos el turno y es el turno de ulfar así que voy a intentar hacer una cosa voy a intentar hacer una cosa clavar la espada entre los dos y que narrativamente van a estallar trozos de hielo en todas partes alrededor de la espada porque estoy ahora con el hielo pero en realidad el daño es de fuego vale que a cuatro de daño pues tienen que hacer una charla de quince de destreza de destreza pues se comen cuatro de daño perfecto fallan se llevan ocho puntos de daño este está muerto solo que el de arriba no hay vale pues el de arriba el de abajo estaba muerto de todas formas el otro todavía se mantiene en pie vale y está cegado perfecto y me voy a mover ahora diez quince y la verdad es que espera tener mejor daño no nos vamos a engañar voy a pegarle un espadazo a ese a ese orco a ese orco sí sin sin regla ya le doy entiendo no veinticuatro le daría así no te preocupes y con eso matas al último orco que quedaba en pie vale y me voy a diez cinco diez quince veinte veinticinco treinta puedes invadir el espacio de alarma igual si quieres cinco cuarenta cinco y cincuenta me voy a poner aquí estaba viendo donde colocarme por intentar cerrarle un poco el paso me voy a colocar hasta allí vale y apuntándole con el arma con la espada le diré a ese a ese gigante en gigante obviamente es una vergüenza que hayas intentado huir de este combate estaba huyendo estaba reposicionando perro y le dices algo más al gigante ya está vale pues al gigante te va a pegar dos buenas hostias vale merece así que primer ataque es un veintiuno supongo que entra y el segundo ataque es un veinticinco que supongo que entra también me da vale que esto van a ser cinco vale pues te lo tiro ya todo directamente roll ah vale tienes con el látigo ¿no? siete el primer daño que son veintinueve y el segundo daño son treinta así que son catorce y quince veintinueve vale ¿te quedarías a veinticinco puntos de vida? no a quince ah vale claro porque el fuego también lo reduce la mitad y con eso va a acabar el turno el gigante se va a quedar en la posición en la que está y es el turno de de ¿qué ser? que lo que va a hacer es hacer cinco diez quince veinte veinticinco treinta y ahora está cinco diez quince a veinte pies cinco diez no está cinco diez quince veinticinco no sigue teniendo desventaja pues nada pues tiramos con desventaja no está veinte no porque recuerda que las diagonales son el doble entonces es un ocho que no entra y un dieciséis que tampoco va a entrar por desgracia y con eso va a acabar el turno de Kesser y es el turno ahora de Uña vale entiendo que las vagonetas si son tamaño gigante ¿verdad? las vagonetas son de tamaño también mediano pero bueno a mí me 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 tiran igual cinco diez quince veinte veinticinco vale entonces estamos aquí estamos aquí los que curan están lejos vale pues como acción voy a encender la vela ¿vale? y como acción adicional le voy a tirar unas palabras de curación a a Ulfar no es mucho pero de momento te aguantas te curas siete nivel uno perfecto te llevas siete puntos de vida Ulfar vale ¿y con eso acaba tu turno? sí vale pues entonces es el turno ahora de Borbos pregunta ¿el orco este que queda aquí superviviente? el orco todavía ese no se ha muerto sí pero no iba antes que yo ah sí es verdad bueno iba antes de esta gente pero bueno pues sí pregunto no 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 sí sí me lo había evitado porque estaba pensando que era de otro grupo no te preocupes vale con el hacha a ti es un doce falla supongo doce sí y tirar una salvación de constitución voy a hacer para las esporas falla pues un de seis ¿dónde estás? de seis aquí uno cuatro necrótico creo que sí cuatro necróticos reno vale vale entonces se come los cuatro puntos de daño y y ves como está algo jodido pero todavía aguanta y con eso ahora sí acaba su turno y te toca Borbos vale pues voy a irme a dormir a dormir 25 30 hasta aquí desde aquí vería está buena gente ¿desde dónde? desde aquí perdón que no me había movido vale eso activaría ataque de oportunidad sí sí lo sé lo sé vale pues te va a atacar 16 te da ah justito pues te llevas cuatro puntos de daño y ahora sí puedes ver al gigante de fuego a Ulfar a que sería uña vale es que como como me sigue saliendo esto esto oscuro por eso preguntaba está yendo está yendo oscuro así esta parte sí a mí me sale oscuro como que haya una columna ahora no veo nada no es que te he borrado es que te borrado sin querer perdón lo que tú ves uña hace normal porque tú ves como la sombra sí sí la columna te ha deleteado claro normal es que tienes eso tienes aquí esto prueba a recargar te voy a borrar esto y así más fácil ahora lo ah bueno te lo he borrado para que sí 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 ahora lo he visto y sí que cuando lo has borrado la primera vez justo aquí en medio había un hilito que sí que me permitía ver pero seguía ese hilito no sé si servía de algo no el que me ha hecho daño voy a gastar mi mi reacción de mi se reseteaba el turno para tirarle veneno una salvación de constitución otra a 16 esta vez vale constitución pues va a fallar vale y serán 2 de 8 de veneno 8 de veneno vale el orco está muerto y si me lo permites empiezan a crecer setas a su alrededor a su alrededor en su carne perfecto vale y este tonto estará más de 30 ¿verdad? siempre está más está más lejos 5 15 20 30 35 45 50 es que siempre siempre no hay comunicación por vos no hay comunicación y ya que hablas mente vale te echas a correr aquí un puto loco y luego estás como estás el gigante lo veo ¿verdad? si si pues un chelto es gigante vale hazme la tirada de ¿es una salvación o es de ataque? no, no es tirada es ataque oh mira crítico son 17 puntos de daño perfecto 17 de necrótico para el gigante y no se puede curar ahora está salido bien no se puede curar si ya estuviera 35 pues listo perfecto muy bien pues con eso acabamos tu turno y es el turno ahora de Zaulea vale yo me voy a mover 5 10 esto serían 20 ¿no? eh 5 eh ¿dónde estabas? estaba aquí la primera sería 15 5 10 15 ahora aquí serían 25 exacto vale 25 30 a la siguiente 30 y me queda una más 35 me voy a poner aquí vale y creo que puedo curarle llego a curarle ¿no? sí vale eh pues le voy a tirar un un curar heridas de nivel 2 que tampoco es que sea un curar heridas no una palabra de estimación que tampoco es que sea mucho pero algo le daremos a a nuestro bárbaro vale pues te tiro pues 8 puntitos te curas que mierda la mica es mica eh siempre lo aplica así vale eso con mi acción adicional y con mi acción le voy a tirar un truco que tengo yo aquí de ataque de trucos que hace tiempo que no hago ah que tenía el tol de death vale le voy a tirar el el tol de death al gigante eh que ahí va es una CD de 15 salvación de sabiduría y se comería 14 ¿no? porque está herido vale pues son 13 y son 14 puntos de daño que se va a comer ah y ahí acabo mi turno muy bien con eso es el turno de Ulfar este es tu tercer turno de rabia de furia perdón voy a zumbarle un castañazo voy a hacerlo sin regles vale un 26 vale y son 20 de frío vale y el segundo ataque es un 17 creo que no le daba como decir un 17 no vas a dar por desgracia pues un de 4 de daño lo tiras tú o lo tiro yo eh no te lo tiro yo pues entonces te vas a llevar como te gusta hacerme R de 4 son 3 puntos de daño vale y con eso es el turno ahora del gigante que lo que va a hacer es va a decir perros os atrevéis a enfrentaros a mí y va a atacarte primero con un latigazo que es un 13 porque no has usado recles ¿verdad? no esta vez no y segundo ataque que es un 15 vas a esquivar los dos ataques se va a poner aquí para poner algo de distancia con los demás pero a la vez tener cierto control y acaba el turno va a ir Kesser que va a hacer 5 15 20 25 30 va a llegar y va a atacar con su lanza así que vamos a tirar los dos ataques los de 26 estos son nada y 19 25 que sí que va a dar que van a ser un de 10 más 4 más 3 perdona más 3 de 6 ah pero esos 3 de 6 los quitamos porque son de fuego y él es inmune así que se va a llevar 7 puntos de daño y con eso va a acabar el turno de Kesser y es el turno ahora de Uña vale pues me voy a no me voy a acercar porque no creo que haga falta lo que voy a hacer va a ser me entraba una plegaria las danes y el señor del alba transmite mi vitalidad me voy a morder me voy a rasgar me voy a tirar una transferencia de vida aquí a a Ulfar que se va a curar el doble de esto que son pues 38 puntos de vida yo me quito 19 y tú te curas 38 vale 38 vale 38 ah pues esto está bastante mejor que 7 de antes creo que me has recuperado ya perdón y con mi acción adicional si no me equivoco no sé si el arma espiritual llega 20 verdad lo que mueve pues no voy a acercar no lo pueda a ver 5 sí y tanto que llega y le atizo espera el escalofrío me recorre cuando ese arma me atraviesa y le voy a tirar putoflum 21 entra 21 entra vale pues lo replanteamos ya el ataque pues se lleva 12 de daño de fuerza perfecto pues puedes ver como primer de todo te pegas una y esto hemos hecho que es una mesa me voy a acercar un poquito porque el merluzo este se está moviendo me voy a poner por aquí vale ya sé pues con eso acaba tu turno y es el turno de borbos a ver esta gente sigue huyendo de mi 5 10 15 yo no me he movido 15 20 25 30 ¿cómo que es eso? ¿le tienes para hacer con una regla de con la regla si la mantienes en cualquier dirección le vas dando al botón derecho y te va clavando y lo mismo cuando estás arrastrando tu token le das al botón derecho y te mete la la regla vale, vale, vale hemos dicho hemos dicho 5 10 15 20 25 y 30 25 y ah no la segunda diagonal es 5 perfecto 5 15 a ver 5 15 20 vale ok creo que lo he contado lo he contado bien si vale no se si por los jajas si un de 4 de daño siempre va bien y que Ulfar se pegue a al mismo rango siempre está bien hazle un tamaño más grande cuando puedas perfecto pues Ulfar vas a crecer un tamaño más grande a ver empiezas a crecer empiezas a crecer empiezas a crecer y ahora tienes el mismo tamaño que el gigante de fuego que se queda sorprendido cuando te ve de ese tamaño perfecto no es nada gigantito bueno menos mal que ha hecho transferencia de vida también te lo digo menos mal que la intimide hombre y ya estaría mi movimiento mi acción no tengo acción bonus más allá de volver a castear Shirelag así que no hace falta ya estoy perfecto pues con eso acabas tu turno ¿no? si bueno pues entonces es el turno de Zaulea Zaulea ¿qué quieres hacer? vale pues yo me voy a reposicionar por aquí arriba 5, 10 este es fácil 20 entonces aquí serían 25 30 35 vale llegaría aquí voy a poner aquí y le voy a tirar algo a este que no sé que puede ser si tirarle una saeta una saeta de fuego justamente no te la recomiendo no, no de fuego no después a la guía una saeta de guía una ida en bolt vale ¿estás dentro del rango de la vela? pero solo nos afecta a Borbos y a mí por el alineamiento sí a mí no me afecta es inneutral vale vale sí le voy a tirar la saeta guía y para que tenga porque luego va Borbos Ulfar detrás de mí y así que podrá pegar con ventajas y le doy vale pues ahí va mi saeta y 19 le da 19 le da muy bien vale el daño da un poco más igual ahí va 8 puntitos y tendrá tendrá ventaja Ulfar su primer ataque sí su primer ataque y no voy a hacer nada voy a hacer no porque esto es acción entonces no puedo hacer el sinela vale vale pues nada no hago nada más me quedo aquí vale pues entonces es el turno de Ulfar Ulfar ¿qué quieres hacer? pues aparte de gritarle a la muchacha esa de ¿no has visto cuál es el plan? yo me pego tú me curas tu lanza de fuego no sirve para nada eh aparte de gritarle todo eso voy a pegarle un espadazo al gigante de juego adelante con ventaja por el guiding ball sí el primer ataque va con ventaja efectivamente son 26 que son 19 19 de daño vale y el segundo ya normal y corriente es un 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 16 uff 16 que no va a entrar tirame el de 4 vale 4 y ah normalmente yo me asentro les he entendido porque estoy fallando madre mía ahora 3 puntos de daño que te llevas vale 62 es el turno del gigante que viendo lo que está sucediendo dice dejamos de tonterías y va a pegarle un latigazo a uñas un 30 te va a dar uñas clash vale entonces es un 14 no así que no te da es que eso de estar muteado no me da tiempo bueno perdona te tiro ahora con desventaja perdona al al 23 al estar pegado nosotros no va a contar ventaja latigazo no no porque no se ataca a distancia eso no tendrá largo al campo con el rango claro hijo de perra en este caso claro es que es un arma cuerpo a cuerpo pero tiene un rango de 30 pies entonces sí claro vale 23 te da sí entonces son 9 de 4 más 7 30 puntos de daño y luego va a hacer un ataque contra Zaulea así que va a atacar crítico me lo como voy a hacer voy a utilizar mi reacción para hacerlo a la mitad con el con el salto de los gigantes el el se me llamaba este el club de escape vale 25 de daño entonces intenta ayudar en teleport y reacción to use the resistance to attack damage claro como son dos tipos de daño lo vamos a hacer para los dos y ya está sí yo creo que sí porque es que es raro por cómo está chillwarding pero sí sería para todos los tipos de daño vale pues te llevas 25 puntos de daño nada más y dónde te quieres te transporta y me voy a tener que transportar cerca de uñas para intentar curarlos y de estos son 30 pies un momento pues mira estoy aquí llego me voy a poner a su lado vale y me he llevado el daño 25 ¿no? sí 25 y con eso es una buena hostia sí, sí ah no pero ya me había estado estaba ya puesto coño no te preocupes pues con eso acabamos el turno y es el turno ahora de de Kessel que va a enfadarse bastante después de lo que ha hecho Ulfar pero va a seguir golpeando así que va a atacar mira donde va pegando con una estanza de fuego y va a ser crítico y el otro que también entra así que son 3 de 10 más 6 son 19 y ves como enfadada empieza a golpear y a golpear y a golpear y ves como enfadada da el primer golpe golpea en la axila del gigante que hace que tire el látigo y después de eso tira para atrás y golpea en la otra axila haciendo que también baje las defensas y después de eso atraviesa con la lanza el cuello del gigante y acaba matándolo y te cae a la boca además se enfada aprieta los dientes y tras eso se calma lentamente y podéis ver como cuando cae el látigo al suelo este empieza a reducirse de tamaño voy a coger el látigo el látigo es un látigo más uno pero aparte tiene un más 2 de 4 de fuego vale voy a ver si cuando lo cojo vuelve a crecer como el gigante si conforme creces crece contigo y empiezo a moverlo vamos como si vamos fuera de iniciativa perdón menos 0 de iniciativa si vamos fuera de iniciativa perdón si entonces correré correré y empezaré a a curar a spamear la vela me quito un par de minutos si te parece pues son 2 minutos más nos quedamos a 295 minutos no 234 gracias 234 minutos perfecto y que nos curamos al tope y os quedáis al tope otra vez se me da cuenta que son 10 20 20 20 curar heridas 20 de 8 más 5 no no perdón 20 de 8 más 20 más 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 10 más 10 claro claro pero si son 20 y cada vez sumas más 5 de desfleta por cada de 8 o sea que nos curamos de todo de todo el daño o como sí 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 a mí no me lo descuenta en el token lo sigo viendo todo el rato al máximo por eso antes me lo he quitado el daño pero claro pero no ahora os quedáis al tope de vida después de dos minutos lanzando el hechizo no sé si vosotros lo veías que me había bajado la vida cuando sí pero es que te he quitado yo la vida lo he hecho yo sí pero yo no lo he visto o sea yo no lo veía la vida la tenía al máximo bueno supongo que no está puesto y nadie lo ve pero la vida de nuestra amiga y compañera nadie la ve supongo está así pero está la tengo yo pero también está al máximo porque no ha recibido daño y ya la curaste vale bueno uno menos pero vale te tira bien todo el látigo vale sí perfecto pues con eso ¿qué se dice? uno de diez hemos acabado con el primero ahora podéis ver la sala una vez ya se ha librado de los orcos me tengo que quitar un flash tenéis la fundición en la parte trasera donde están ardiendo los grandes troncos que se consumen y que y donde se está fundiendo el mineral para sacar las impurezas y sacar el hierro el bronce y otros metales la sala no tiene mucho especial salvo las herramientas y aparte de eso podéis ver dos caminos que es un camino que sube hacia arriba que es por donde se encuentra las vagonetas y después de eso un camino más por abajo que es por donde salen ambos caminos parecen estar conectados con la sala de ensamblaje de la izquierda aparte de eso tenéis una puerta aquí al sur que si queréis podréis intentar abrir queréis mirar esa puerta o preferís que intentemos escondernos detrás de las vagonetas y sorprender a lo que hay al otro lado si lo que dijeron los enanos el el conde está en el nivel donde se ensamblan las cosas ¿verdad? eso es más abajo pero seguro que está muy bien escoltado y dejar enemigos atrás es peligroso pero si queréis miramos la puerta esta vamos a mirar la puerta esta quizás me voy a acercar yo no puedo abrir esta puerta no llego a la maneta yo intento abrirla no sé si se abre pues si llego a la maneta también puedes llegar hasta la maneta puedes empezar a escalar un poquito y tras eso puedes tirar de la maneta llegáis hasta lo que parece ser una sala de oficina veis una habitación donde hay un gran barril de agua contaminada del que salen unos atizadores de hierro una mesa de basalto llena de papeles e informes con lo que parecen ser sellos y pluma y tintero gigantescos y aparte de eso puedes ver colgadas de las paredes varias cadenas oxidadas para orcos de estas doce cadenas colocadas ves que en tres de ellas hay cuerpos ya muertos de orcos que han fallecido ya hace mucho tiempo aparte de eso también puedes ver que hay que lo que hacen ser unas herramientas para armar carne para despellejar y para hacer diferentes tipos de torturas parece que los orcos tampoco lo tenían mucho mejor no no estaban pasando un buen día no pero son orcos y cuando digo eso miro de reojo y digo orco es el tep 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 levanta un ojo viendo lo que has dicho bueno lo que quiero decir es que son duros aguantan y mi intento escabuchi de la mirada dura de que es inquisitoria si creo que lo mejor sería que continuásemos avanzando si aquí no parece que haya nada no podéis poneros a investigar un buen rato pero no veis nada así que os llame la atención vale si queréis vamos a la izquierda por las vagonetas me das pequeñito otra vez si si te hago pequeñito esta ya es tu segunda furia te queda alguna más tengo cuatro en total no mentira me queda una porque puse una con una quimera o alguna cosa rara así has usado tres la quimera el combate anterior y el combate este bueno pues iremos hacia la izquierda como sugiere Zaulea yo iré parapetándome con las vagonetas las vagonetas las vagonetas se van moviendo podéis usarlas como como tapadera podéis ir moviéndoos todos que ese también os acompaña y podéis avanzar lentamente hasta que lleguéis a la zona de ensamblaje allí en esta gran zona donde veis la gran espada amantina y el gran brazo veis los caminos de entrada de la vagoneta y el camino que lleva tanto de la entrada de la zona de abajo como de la salida en esta zona veis que cuando llegan más o menos a la altura donde se encuentra la espada las vagonetas empiezan a subir y estas vagonetas que veis que salen están a alturas diferentes están a unos 40 pies de altura igual que estas plataformas que veis metálicas donde se han colocado unas grúas de metal para sujetar con grandes cadenas los trozos de amantina cada una de estas plataformas tienen unas escaleras de mano que podéis subir aparte de los dos caminos que se pueden ascender andando podéis ver lo que parece ser que en esta plataforma de aquí hay una entrada desde donde se deja ver algo de luz que se filtra y también podéis ver que aquí abajo parece haber un camino que está sellado con unos barrotes de hierro que podréis intentar colarlos porque son de tamaño gigante y también podéis ver aquí en el suelo unas escaleras descendientes en la parte sur no sé si las podéis ver que las estoy indicando pues tenéis todos esos caminos por donde querréis ir vamos a ver que hay detrás de esos barrotes muy bien antes de una escalera para subir a ese sitio ese balcón todas estas plataformas tienen una escalera de tamaño gigante requerirían una tirada de lentismo para subir a ellas vale pues entonces queréis ir por la parte de abajo por arriba por el lateral por donde estamos yendo a los barrotes si a la parte de abajo ¿no? la de las barrotes vale ¿vais a ir con sigilo o vais a ir? yo lo voy a intentar no lo sabéis más que intentarlo vale hace buena tirada de sigilo entonces vale yo voy a utilizar el guía que no lo hago nunca bueno da igual que le ponga una guía esto porque no es nuestro estilo tenemos que asumirlo ya somos sigilo pero pero por qué me hacéis esto nos tenemos que cambiar el nombre tenemos que hacer las hachas ruidosas hachas oxidadas me cago en día yo he sacado en 17 ¿vale? le voy a tirar otra vez por ese caso para ver si me sigue tirando el 10 o no vale ahora ya no lo tira vale pues yo en 17 ok pues 3 10 23 16 no pues ya habéis fallado 2 aunque acertase Kessel no valdría vale pues en ese caso podéis adentraros pasar por los barrotes intentéis no hacer ruido y mientras vais andando podéis ver que que la armadura de uña eh resuena con fuerza y llegáis a una amplia sala llegar a la sala la veis llena de varias jaulas en la cual en la mayoría de estas hay enanos encerrados más una jaula donde veis orcos sin embargo la sala está protegida por varios hobgoblins cuando llegáis hacéis ruido con vuestra armadura con vuestro movimiento por el cansancio tal vez y estos se giran sacando la espada uno de los hobgoblins extiende la espada uno que lleva un tatuaje en el rostro con la forma de una punta de flecha y dice alto quienes sois ¿en qué idioma? en común somos tu oportunidad de largarte de aquí vivo así que guarda la espada y sal corriendo me temo que no chico que los gigantes nos tratan bien ¿quiénes sois? solamente os lo preguntaré una vez antes de el grupo de las 5 ¿no te habían dicho que veníamos? no hay ningún grupo de las 5 y aquí no trabajan goliath y no ves que somos casi gigantes nosotros deberías tratarnos con respeto yo mientras estaba una tirada de persuasión con desventaja porque no estáis intentándose vale voy a hacerla pero mientras voy a aprovechar la distracción para después de la tirada pegarle un un estacazo vale sin esperar el resultado en este caso ves como uno de ellos dice aquí no hay ningún grupo de las 5 muchachos avisad al jefe a por ello y en ese momento puedes pegarle un golpe a este goblin de aquí antes de tirar la iniciativa obviamente os lo voy a permitir mientras le grito pues por el pecho te la inco le meto la espada ahí me cago en tu vida me cago en tu vida que ganas tengo de mataros a todos ya estamos tirando ya habéis tirado por mi verdad no no estamos haciendo estoy atacando aquí de de extranjero este es gratis este es gratis hobgoblin a ver hobgoblin son no va con ventaja entienda no 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 va con ventaja pero vas a fallar ves como estás a punto de golpear y te observa aprieta los dientes el hobgoblin y ahora si van a tirar iniciativos también por favor una pregunta antes de nada el reclash attack se puede utilizar en esta situación yo creo que a ver técnicamente no porque no técnicamente si porque no tienes que consumir una acción bonus no tienes que consumir ninguna acción es algo gratis entonces ¿puedo utilizarlo? si claro puedes usarlo ahora todo lo que sea poder atacarte con ventaja a mi me dio sed pues era un pues era la que fue antes era el 17 pues te vas a llevar un d4 de daño por listo por la espada bueno hay que intentar no me ha cambiado de la iniciativa ah no me ha puesto me estoy viendo dos veces en la iniciativa te voy a borrar el de 5 me puedes borrar oh 21 a ver si me deja esto 23 eh Jorge la vela eh que hacía exactamente con los conjuros de nivel ¿era de nivel 1 o de nivel 2? son gratis de nivel 1 permite lanzarlos de nivel 1 gratis vale ya está es que no recordaba si también te hago un copia pega ahora ya está ya está no 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 era simplemente los lo de los hechidos que por alguna razón en mi cabeza también eran nivel 2 y digo eso no no solamente tengo que preguntar vale pues entonces va primero borbos luego va ulfar luego va zaulea luego va keser luego van los hobgoblins y por último va uñaz y este borbos no sé por qué no me deja borrarlo luego lo borraré eh bueno espérate ¿puedes borrar el otro? pongo no 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 te preocupes es que no me deja borrarlo entonces ya lo borro después vale ya lo borro fíjate vale pues ya está vale pues vas tú primero vale como tengo visión en la oscuridad asumo que este de aquí lo veo si está esta zona iluminada o sea no te tienes que preocupar con eso vale y hay toda esta ristra que estamos viendo y no sabemos si aquí atrás hay más perfecto pues lo primero de todo va a ser es que me va a joder la vida esto eh va a ser va a ser va a ser va a ser eh activar el las esporas aumentadas que es esto de aquí y que aumento la vida temporal que estamos en nivel 7 por lo tanto son 28 de vida temporal y mis esporas hacen más daño y mis ataques a melee hacen más daño y como acción bonus voy a reactivar el chilelac pues entonces con eso acabamos tu turno y Ulf espérame me volveré estamos aquí son 5 y bajaremos hasta aquí bajaremos un poco más me pondré detrás de esta columna fuera de ataques de distancia pero que este tonto de aquí esté dentro del rango y si algo entra que también pueda tirar perfecto pues entonces ahora sí Ulfar es tu turno ¿qué quieres hacer? pues lo que le he dicho antes agarre la espada voy a hacerlo voy a hacerlo con Reckless ¿vale? está quitado al Reckless efectivamente vale eso es un 19 que entra vale pues y eso de arriba lo no eso es el elemental eso sí vale pues este Hawk Goblin está muerto todo entra pues mientras voy cantando cojo un Hawk Goblin me pego un espadazo 30 35 40 eh voy a poner aquí vale voy a pegarle un espadazo al otro ok también con ventaja 25 entraría y este Hawk Goblin también está muerto ojo ojo Goblin eh esperate ¿cuánto está? ¿cuánto está? ¿cuánto está? ¿cuánto está? 10 15 20 25 35 40 45 y 50 y me quedo ahí trabado con ese lo siento por Borbo que me alejo de él pero no no pasa nada y todo esto sin Rage sin Rage perfecto pues Zablea es tu turno una pregunta ¿son humanoides los Hawk Goblins? son humanoides igual que los orcos perfecto entonces porque no sabía si eran humanoides y no quería interrumpir el turno el primero que ha matado ¿por qué no? vamos a crear un zombie you can use your reaction tatatata vale sí pues te creo un zombie vale pues va a actuar con tu misma iniciativa para hacer las cosas más fáciles bueno un punto de vida es relevante como un zombie ah bueno no que sí sí aquí tiene un punto de vida pero como un zombie le haces el daño en tirar la constitución y toda la pesca sí vale pues tiene un punto vale pues con eso acabamos el turno de Ulfar es el turno de Zaulea Zaulea ¿qué quieres hacer? vale pues voy a mover mis 35 pies hasta aquí ahí y hasta aquí y desde aquí pues a este de aquí lo veo ¿no? bueno si no a este a este de aquí sí le puedes ver o sea está puedes verlos a todos porque está iluminada la sala no no yo lo digo porque aquí creo que tengo una columna o algo así no sé si espérate te voy a hacer la voy a hacer la diagonal sí a este no lo vería ¿no? porque está la columna de este en medio claro ese no lo verías porque tiene la la diagonal vale pues a este de aquí atrás le voy a tirar el pues el el tal de death tal de death tal de death vale esa salvación de sabiduría ¿no? de sabiduría serían siete dados siete puntos de daño siete dados goblin sabiduría vale pues este goblin está muerto vale vale y ya está porque no puedo hacer elegirla pues ya está me quedo aquí vale entonces es el turno de que es el que va a hacer cinco quince veinte veinticinco treinta y va a estar a ¿cuánto está de este? a sesenta sesenta y tiene cobertura vale va a intentarlo va a jugarse le va a tirar dos de veinte en este caso como es tres cuartos pues es un más uno no va a dar y no va a dar así que pues simplemente cuando se acaba el turno es el turno de los hobgoblins este hobgoblin va a salir corriendo veinte veinticinco treinta cinco diez veinte veinticinco treinta y vais a escuchar como dice intrusos 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 mientras va huyendo este hobgoblin también va a huir cinco veinte veinticinco treinta y este de aquí va a intentar golpear a Ulfar con su espada así que vamos a atacar con tu espada con su espada es un ocho falla y ya está lo he intentado es el turno de uña vale las jaulas están todas llenas quiere decir no todas la más cercana que esté ocupada en capa de fichas puedes ver que todas estas zonas están llenas estas tres con gente commoner son enanos mientras que estas son orcos que llevan armaduras puestas y que parecen estar bastante malheridos vale pues yo voy a correr hacia abajo para estar en todo mi movimiento en mi acción en correr y digamos que me voy a poner apartado que voy a reventar el candado no sé cómo lo voy a hacer pero lo veremos en el siguiente turno vale es un tiro al candado esta hombre también es la idea pero no rebote vale perfecto pues en ese caso eh ¿con eso acabas tu turno? sí pues entonces acabamos turno y es el turno de Borbos vale como veo que Ulfar está haciendo cosas de Ulfar voy a bajar bueno espera voy a bajar voy a bajar voy a bajar aquí a una diagonal que son 5 llegaremos a 30 veo ese que está corriendo huyendo el otro ya no lo veo supongo que se ha alargado más lejos no el otro ya se ha metido por aquí eh voy a hacerle un chill touch vale ¿llegas? 120 pies ¿no? creo que es 120 pies sí sí es 120 pies así que sí 28 asumo que da 11 daño necrótico ¿y te cargas a este hobgoblin? ¿te quedas poniendo? le cojo por el cuello por detrás mientras se muere y simplemente al zombie le digo que corra 5 no muevo ya 5 15 20 más 20 más 45 40 45 no no 40 que se mueve 20 el zombie pues entonces se va a quedar aquí es una mierda pues ya está pues con eso acabamos tu turno es el turno de Ulfar carne de cañón sí vuelvo a activar el recles y vuelvo a pegarle al hobgoblin el hobgoblin está muerto vale y voy a empezar a correr hacia adelante pero voy a gritar por el camino en orco porque acabo de ver que hablo orco si os liberamos y lucharéis con nosotros te voy a mover yo hacia adelante para que tengas los 50 calculados puedes ver como un como el orco dice ¿contra quién lucháis? hombre a ver queda obvio queda obvio ¿contra quién lucháis? los gigantes de fuego hazme una tira de persuasión es verdad que es un orco y tampoco porque se le puede pedir mucho al muchacho tirada de persuasión con la siguiente persona va a ser un orco para joder vale viendo que estoy machacando como si fueran trocitos de como si tú fueras criiendas de hierba joder digo igual como se había ahí es que yo ya no loco mal hombre a ver que es jugar la baza narrativa hombre es como dice cárgate al guardián y ya hablaremos y con eso te has podido mover hasta ahí ¿haces algo más en tu turno? ah no 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 porque no veo a nadie tampoco en ese caso va a ser el turno de Zaulea vale pues yo voy a intentar bueno voy a hacer Shilela con mi con mi acción adicional y voy a intentar reventar este candado de un bastonazo con a pegar con la vara a ver si puedo romper el candado de esta hazme una tirada de ataque con el Shilela vale esto lo tenía yo no lo encuentro aquí vale ahí va pues 23 el daño me pegas un golpe pero el candado todavía se mantiene vale bastante roto pero todavía se mantiene vale pues ese es mi turno porque he gastado mis tres cosas que puedo hacer y no te mueves me he movido me he movido hasta aquí vale pues entonces con eso acaba el turno es el turno de con eso acaba el turno es el turno de Kesser que se va a mover aquí y va a intentar romper la jaula ella mientras tú decías eso Buñaz así que un de 20 más 6 poder no sé por qué hoy no me está tirando bien no va a conseguir romperla con la lanza de madera y con eso va a acabar y esto va a ser 10 20 30 40 50 veis como de repente a través de esta puerta de aquí que era una puerta de madera simple por la que ha salido corriendo el Hobgoblin veis como el cadáver del Hobgoblin entra empujado y muerto y a la vez entra un gigantesco ogro con una armadura hecha de acero forjado llena de púas que cuando entra pega un fuerte grito y empieza a golpearse en el rostro mientras parece lleno de adrenalina y ganas de matar y con eso es el turno de uña vale pues yo voy a hacer como mis compañeros voy a pegar un tiro al candado y les voy a decir diga lo que diga el Goliath no empuñes las armas esto se va a llenar de enemigos tal ir corriendo vale que voy a tirarle al candado bien dicho vale le das pues 7 vale golpeas al candado y con ese fuerte golpe consigues romperlo y los enanos van a salir corriendo y se van a ir hacia el norte mientras gritan gracias gracias pero no van a ayudar en este caso porque se lo has indicado y que más quieres hacer uñas nada me iré moviendo hacia aquí 5 10 15 20 25 vale pondré cerca de Borbos reacción tira con títulos en ese caso vamos el turno y vuelve a ser el turno de Borbos vale pues Borbos ha escuchado el ogro se ha escuchado por toda la sala ¿no? y puedes ver al ogro otra vez se ha eliminado si, 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 si pero por por las columnas voy a subir hasta aquí creo que es un 20 en diagonal perfecta aquí si mientras que el zombie seguirá recto 40 hacia delante y yo voy a tirar el voy a empezar a a dar por saco al al ogro que creo que llego si a la misma distancia que mintes el otro así que un chill touch 19 da que has dicho que estaba como muy reforzado 19 va a dar pues 14 de daño necrótico vale estoy sacando muy buenas tiradas de daño pero del country si estás tirando muy bien pero ten cuidado no se te vaya a acabar la suerte no, no, no segurísimo segurísimo amenaza velada de máster no pasa nada tú dame cadáveres cerca humanoides y yo ya tú ya te encargas ¿no? vale mátame un enano así para tener algo fresco aquí cerca vamos en en tu turno o haces algo ¿hola? ah, vale que se se ah, perdón estaba muteado sí, he terminado que no tengo acción bonos pues en ese caso pasamos al siguiente que es el turno de Gulfar vale voy a tirarle con Reckless la espada al tipo ese pero no estás en en furia no vale vas a tirarla como arma improvisada ah, espérate es verdad que yo era como furia es verdad es verdad es verdad vale, vale vale, vale pues entonces no he dicho nada entonces me voy a mover para adelante 5, 10, 15, 20, 25, 35 llego de sobras otra vez esta cuenca a ver solo lejos que quieras ahora puedes llegar desde aquí puedes ver lo que parece ser lo que parece ser la sombra de un gigante de fuego asomándose y de un ogro vale ¿qué quieres hacer? ¿sacar el escudo es una acción? ¿sacar el escudo y ponértelo es una acción? vale eh lo tengo ¿y lo llevabas puesto de antes? no, pero si tú te lo has quitado porque ibas con dos manos efectivamente contra el ojo goblins iba con dos manos voy a tirar vale sin recles entonces es un 15 al ogro no sé si le doy es un 15 va a dar al ogro justo vale pues el daño son 20 de frío vale y el segundo ataque es un 23 que se gana 28 de daño frío vale y con eso matas al logro ah mira pues me había movido 25 40 45 y 50 y retoceo un poquito perfecto pues con eso acabas tu turno ¿no? si y es el turno de Zablea Zablea ¿qué vas a hacer? yo al gigante este que está aquí no lo veo ¿no? ni de coño todavía no lo ves no ha podido ver él porque está más cerca vale entonces lo que voy a hacer es volver a intentar sacar a los enanos intentar romper este candado no os preocupéis sacaremos de aquí y le voy a dar y le voy a dar con el con el con el 22 le doy y ahora son 8 puntos de daño contundente al candado supongo no sé si lo reviento si lo revientas y liberas a los enanos ¿vas a pedirles que se unan a ti? no 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 huir huir los enanos también van a huir como los otros desaparecen mientras os dan las gracias correcto y son buscapiedras correcto y voy a voy a moverme hasta aquí y ya está ese es mi turno he acabado vale pues con eso acaba tu turno es el turno del gigante del fuego que va a hacer 10 10 25 y se va a quedar aquí uy me he pasado se quedaría aquí está a 50 pies tuyos entonces el gigante va a decir eres tú el intruso y va a lanzarte una roca a la cara Ulfar es un 16 supongo que va a fallar va con ventaja me parece porque o sea el reclash o sea el reclash ah pues entonces es un 24 no 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 es verdad cosquillas es normal sí a ver damos un segundo 16 si me daría pues son 31 puntos de daño y con eso acaba el turno del gigante de fuego es el turno del ogro que va a salir corriendo a hacer 10 20 30 y va a correr 10 20 30 se queda a las puertas déjame ver que compre una cosa Ulfar si 10 16 olvídate de nada vale pues acabamos el turno de estos y es el turno de Kesser que va a hacer 5 10 15 20 5 30 5 10 15 20 5 30 se va a quedar aquí y es el turno de Uñaz vale vale en este turno creo que solo voy a correr 50 hasta aquí ¿qué rango tiene tu pistolidad? me he visto la 40 160 bueno puedes probar con otra desventaja no me he gasto la acción en correr y y ya está vale al principio de este turno todavía gastamos tu turno en eso es el turno de Borbos que Borbos no gasta su turno pero sí que se va a mover 30 hacia y adelante hasta aquí el zombie va a hacer lo mismo pero con este sí que va a correr hasta 40 y va a lanzar al gigante no al ogro un chill touch adelante no sé si empezar a bajar al ogro o para no gigante empezar a morder al gigante 28 daría 9 y no se puede curar pero es irrelevante seguramente bueno nunca se sabe vale con eso acabas tu turno eh sí sí porque ya se ha movido el otro así que está todo está todo hecho en ese caso es el turno de Ulfar Ulfar ¿qué quieres hacer? ponerme el escudo ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿qué es lo que yo voy a hacer? gastas tu acción y vas a usarla en ponerte el escudo sí perfecto sí como no hago nada más en el turno simplemente voy a gritarles a estos y no lo hacen aquí abajo no seréis buscapiedras ¿verdad? sí no somos achapicos y con eso acabas tu turno sí vale pues es el turno de Zaulea Zaulea ¿tú qué quieres hacer? vale yo me voy a poner al lado de de Ulfar que creo que llego así de sobras me voy a poner aquí y le voy a tirar un curar heridas de nivel 2 porque lo empiezo a ver tocadito y creo que acabo mis hechizos de nivel 2 sí me acabo mis hechizos de nivel 2 pero bueno a ver si con esto le recupero un poco ahí va pues mira 10.2 que te curas no está mal menos de una piedra sí menos de una piedra ha sido bastante mejor pero bueno la verdad es que la piedra me ha dado más sí la piedra me ha dado más Kesser por su parte va a hacer 10.20.30 y 10.20.30 y se va a quedar aquí y ahora sería el turno de el gigante de fuego que va a hacer 15 30 de 5 y 40 y va a pegarte dos espadazos Ulfar vale así que el primer espadazo es un 16 vaya y segundo espadazo es un 19 esto es así que me da pues eso son 29 vale los daños mientras ves como levanta la espada te golpea una vez lo paras la primera vez con el escudo pero después vuelve a darte y puedes notar como cede un poco el suelo cuando te da el golpe y ahí sí que notas ese daño y tras eso es el turno del ogro que va a salir corriendo se va a colar y va a hacer 5 15 20 25 30 y va a salir a enfrentarse con Kesser y van a aparecer otros dos ogros aquí y es el turno de Uñad vale pues acción va a ser encender vela me voy a mover mis 25 5 10 15 20 25 y le voy a tirar una saeta guía ah no que es la acción fuera no he dicho nada no sé tirar una palabra de curación eso es iba a decir no sé si no llego palabra de curación son 30 pies son 60 son 60 si llego a Ulfar vale tiene una palabra de curación a Ulfar sí son 60 vale pues Ulfar te curas 8 es el turno vale pues entonces con eso acaba tu turno es el turno de Borbos vale Borbos se va a mover un pelín hacia delante pelín aquí está bien dos cositas acción déjame ver una cosa estoy dentro del rango este buen hombre y tanto acción no es el aura no veis vosotros mi aura verde y yo veo tu aura verde pero bueno así que lo verías todo vale vale sí acción normal chill touch al gigante 26 6 de daño necrótico y acción bonus healing ward que sí que la tenía antes al bueno de Ulfar del nivel 1 para no gastar con juro 8 de vida ok pues te vas a recuperar también 8 Ulfar y el el zombie le va a pegar una hostia lo aparto un poco para que no tengas problemas le va a pegar una hostia al al ogro que va con un de 20 más 3 perfecto así que no va a hacer nada más que eso ha sacado noche de mierda así que no no es total con eso acabamos el turno y es el turno de Ulfar Ulfar que quieres hacer estábamos echando la regla de que las pociones eran con acción adicional ¿verdad? eran acción bonus vale pues con acción bonus me voy a tomar una poción vale hay 25 te has tomado una de las superiores si te quedas 21 puntos de vida vale y luego con mi acción voy a atacar al gigante voy a atacar al gigante voy a atacar al normal a un 13 va a fallar tienes un segundo ataque y 15 madre mía con 2 de 4 madre mía vale pues entonces es el turno de Zaulea por ir a la asegurola tirame los 2 de 4 si te los tiro yo no te preocupes es verdad Zaulea cuéntanos vale pues yo me voy a poner aquí al lado del gigante en cuanto me pongo al lado de esos vientos huracanados que están girando a mi alrededor le golpean tiene que hacer una tirada de salvación de destreza y si la falla se come un dado de 6 de daño y se va a prone al suelo y la falla porque es 14 la CD se lleva 2 puntos de daño está prone ahora le voy a tirar el dado de 6 ah se la has tirado tuya vale vale y está prone y entonces le voy a golpear con el Shilela tienes ventaja porque está prone no encuentro mi ficha ah vale aquí sí con ventaja ahí va vale pues mira 27 un crítico pero bueno tampoco se lleva mucho daño tengo unas mierdas tiradas de daño vale y 9 puntitos de daño que se llevaría y ya está porque no voy a hacer nada con mi acción adicional igual podría pero no no me apetece ahora vale ya está en ese caso es el turno de Kesser que va a atacar al ogro vamos a hacer 2 tiradas 2 de 20 más 6 eso es un 15 que entra y eso es un 16 que entra así que son 2 de 10 más 6 más 6 de 6 un total de 38 puntos de daño que se va a comer este ogro y va a golpear y dice no retrocedáis seguido adelante seguido adelante lo cual es el turno del gigante de fuego que se va a levantar se va a enfadar mucho después de lo que ha pasado Zaulea y va a atacarte a ti ahora con su espadón así que el primer golpe que va contra Zaulea un 22 te llevas 29 puntos de daño y te va a dar un segundo ataque es un 29 vale el segundo voy a utilizar otro escape de los gigantes para ponerme como por aquí y reducirlo a la mitad porque si no vale entonces son 29 y 16 eso es lo mismo que 30 y 15 o sea que 45 puntos de daño que te llevas en total te has reducido pues me quedo me quedo bastante mal pero bueno vale me quedaba 12 puntos tras lo cual es el turno de los ogros uno va a usar su acción para correr y va a venir hacia aquí apretando los dientes y otro va a colocarse aquí y con eso es el turno del último ogro que este ogro lo que va a hacer es atacar al zombie primero de todo va a sacar una maza y va a golpear al zombie que va un 11 da ¿no? espero un momento creo que sí que tienen 8 voy a hacer una salvación de constitución eso es un 8 más 5 son 13 ¿cuánto tiene en constitución el zombie? no, la supera en este caso entonces va el segundo ataque de maza ¿al mismo zombie? que falla el zombie sobrevive ahora sí es el turno de uñas vale pues uñas vamos S5 10 15 20 va a levantar su mano hacia Ulfan es decir la Thunder Protegero y le va a tirar un escudo de fe para tener un más 2 a la CEA y el 1 no consume espacio de conjuro efectivamente y me parece que me he colocado muy mal voy a dar un pasito por aquí cerca de Borbo no, Borbo se va a largar ahora mismo porque esta de aquí está jodidísima pero lárgate para adelante sí, sí, sí para adelante para adelante que voy eso es bueno, ese es el turno pues entonces con eso acabas tu turno es el turno de Borbo vale pues 25 30 me voy a poner aquí es un mal sitio pero si no no llego a lo que quiero hacer sigo estando a 30 de este buen hombre por supuesto y estoy a 30 yo tengo la hora puesta si no lo necesitas con decirme estoy dentro me te digo vale vale pues primero de todo vamos a tirar porque estoy aquí a más nivel no sirve de nada no voy a tirar aura de vitalidad vale que va a hacer una aura de de la 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 de fin until dispense the aura moves with you center you can use a bonus action to cause one creature in the aurea to regain 2d6 ok vale técnicamente Zablea estaría dentro si vale pues voy a estar mi acción bonus en tirar 2d6 a Zablea un segundo que no sé por qué se me ha puesto así perfecto pues 9 de vida que te que te devuelvo pues muchas gracias yo voy a intentar largarme de aquí en cuanto pueda y ya estaría porque acción acción bonus y movimiento perfecto pues entonces el ataque del tonto este de 20 más 3 de 20 más 3 13 y falla pues ya está con eso es el turno de Ulfar en la armadura y su mano se gira hacia atrás y se pone hacia atrás en el metal pues eso Ulfar es tu turno voy a rodear al gigante de fuego pero es un hijo de puta vale viendo dónde ha ido el ogro y voy a intentar con reclash esta vez golpear al ogro estás flanqueando con Zablea o sea tienes ventaja entonces no voy a atacarle por la espalda joder voy a tirarme por si acaso salís un crítico que no lo creo he quitado la la ventaja porque voy a quitar el reclash oye 2 está subiendo la siguiente son 23 esos son 9 de mierda de tirada efectivamente vale y el segundo ataque el segundo ataque este sí con ventaja es un 24 ya casi no suelo casi va casi va es mejor y son 16 vale 16 hacen 34 puntos perfecto y con eso haces algo más no no voy a hacer nada más vale pues entonces Zablea es tu turno vale pues yo voy a golpear con mi acción al gigante con el con el al ogro haya el gigante al ogro que va con ventaja y utilizaré el golpe este que tengo de los gigantes que es bueno 23 le doy y ahora tiraré el dado de 4 que me queda y quedará cegado si nos saca una tirada de sabiduría que no creo que un ogro tenga muy alta vale son 13 puntos de daño y llega a hacer una tirada de sabiduría y la falla porque si porque la mía es 14 entonces si la falla y está cegado está cegado hacia mí solo y con mi acción sé que va a ser muy cobarde pero voy a hacer un gran salto con el salto de los gigantes que es lo que me da la raja pero ya gasta tu acción en atacar pero eso espera espera es acción déjame verlo un momento es acción bonus es acción bonus es acción adicional entonces si es acción adicional que es que ya no lo encuentro ahora donde lo tengo bueno luego luego lo busco pero si son 30 pies y luego aparte tienes y movimiento si sé lo que tienes tú eso es pero no me voy a ir mucho más lejos me voy a venir aquí y aquí me voy a quedar ese va a ser mi turno voy a pegar el salto y voy a venir hasta aquí vale pues con eso acaba tu turno es el turno de Késer que va a atacar al ogro primero de todo el primer ataque por si acaso con él lo mata va a entrar así que son un de 10 más 3 de 6 más 3 a ver tengo que separar la r 13 no lo mata así que va a volver a repetir porque eso es un 0 ah porque me has puesto un de 0 en lugar de un de 10 pues entonces voy a repetir la tirada perdona un de 10 más 3 de 6 más tal a ver un de 10 más 3 tal vale pues con eso sí mata al ogro y con eso va a salir corriendo y va a golpear a este segundo ogro un de 20 más un de 6 que va a dar y son 13 puntos de daño que le hace con eso acaba el turno Késer y si es el turno del gigante de fuego lo que va a hacer es moverse un poco aquí y va a flanquear y va a golpear a Ulfar con ventaja así que vamos a atacar al Ulfar con ventaja he cerrado la ficha sí he cerrado la ficha de los Fire Giants lo cual no significa que te libres tan solo tenemos que esperar un momento más no hubiera funcionado si hubiera matado a Alou pero no ha podido ser esta vez han salido malas tiradas y los oros están fuertillos vale pues entonces con ventaja 26 da y crítico hostia puta hostia terrible son 25 puntos de daño y 26 y 23 hacen 49 49 pues me echa al suelo ah no 49 no te quedan reacciones de tu no de 12 si pollas no 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 es lo que he dicho antes que siempre ya en hasta ya la en endurance me quedo en en menos 7 así que no me muero en instantáneo vale pero te quedas a 0 con eso acaba el turno el gigante de fuego viendo que estás muerto va a sonreír y se va a acercar ahora hacia Borbos te vas a reír si tira de constitución vale constitución más 10 15 ah pues la falla 16 ah no 16 perdón que gracioso espérate que además está busteado nunca había pasado antes esto lo siento lo siento creo que tira el doble de daño cuando está en en la forma esta tal 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 si si vale eh que son a ver son 2 de 6 eh tampoco nos flipemos de daño necrótico 7 de daño necrótico vale pues se lleva 7 puntos de daño necrótico este bicho y con eso acaba el turno y es el turno de eh de los ogros que uno de los ogros eh va a no va a poder acceder hacia donde está Zaulea porque se ha metido tras las jaulas así que va a venir y va a hacer 10 15 30 vale pues no va a llegar se va a poner aquí este ogro se va a poner aquí y van a atacar a Kesser con ventaja eh con ventaja que entra y entra así que se lleva la muchacha eh 29 puntos de daño y con eso acaba el turno y así es el turno de uña vale cuando veo que le han espatarrado a Ulfar digo no voy a venir corriendo hasta aquí voy a poner la mano sobre la empuñadura del destructor resplandeciente esa runa mágica se va a activar y voy a tirar un rayo solar ¿en qué diligencia? espera que te pongo para que se vea hacia aquí vale ¿quieres gastar ya tu rayo solar? sí sí lamentablemente con Ulfar en el suelo lo quería guardar pero bueno es el solar beam espera ya está es salvación de constitución es CD17 porque tenía CD propia no sé por qué coño no se cambia constitución falla el ogro y el gigante va a fallarla se come 34 y están cegados vale este ogro está muerto y ahora este bicho se lleva el daño ves como se llevan las manos a la cara cegado incapaz de ver y lo que dijiste fue que durante la duración que es un minuto puedes cada turno repetir la tirada efectivamente con mi acción pero es en la misma dirección tiene que estar dentro de la dirección no es como es como el el crear llamas o sea tú lo tienes y lo vas lanzando imagínate que está la pistola cargada y bueno si tienes razón vale pues con eso es el turno ahora de porvos vale resoplando porque no sé como sigo vivo teniendo un gigante delante voy a gastar mi acción bonus para curar dos de seis al bueno de ulfar uy perdón he tirado solo uno esto es dos de seis a pelo verdad no hay sumatorios de ningún tipo eh no si si dos de seis nada eh pues cuatro cuatro puntos cuatro puntitos de nada bueno pero lo levantas ya si si es mucho y con el shiderak voy a meterle un bastonazo en el tobillo ya con ventaja con ventaja porque está ciego que es muy gordo el pie exacto el dedo gordo del pie me voy a pegar un bastonazo y voy a tirar un de seis extra por ojo diez de daño más un de seis donde estás aquí estás dos doce de daño necrótico ah no perdón dos de daño necrótico y lo otro es contundente mágico vale perfecto pues le pegas el fuerte golpe el gigante está cegado no es capaz de actuar correctamente y y el zombie pues el zombie va a moverse hacia delante hacia el ogro pasando pasando por encima de ulfar porque no hace falta que pase por en medio del rayo de uñas de uñas perdón y le va a pegar yo lo que imagino es que es como un tal el rayo es que no se queda y continúa ojo eh un doce que tampoco va a dar se va a chocar contra la armadura pong no no va a dar por desgracia y con eso acaba el turno del zombie es el turno de ulfar ulfar te levantas te levanto mientras digo por y y voy a moverme hacia aquí 10 que pongo aquí flanqueo sí pero aparte tienes ventaja porque está ciego sí vale da igual donde estés pero no sé qué flanquearía podrían haberme movido eh sí o ponerte un poco más arriba que no te pegue el ogro por eso sí 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 vale si estás a ver me acabo de despertar vale no estoy consciente de las cosas vale pues sí me voy a colocar ahí entonces iba con una mano y con ventaja 21 le doy 21 da vale pues son 27 chis de daño vale y tienes el segundo ataque con ventaja también no sé por qué me imagino que le está abriendo el gemelo desde arriba hacia abajo y fallas así que te vas a llevar 1.4 caes solos ojo que mi humor es solo es como de repente se clava un poco más fuerte la espada y notas el dolor en tu mano no habíamos caído en eso mierda cosquillitas ahora no apunta mejor voy a tomarme una porque he hecho espérate he hecho me he levantado de su movimiento acción me queda acción adicional voy a tomar la poción que me queda de por hacer un mayor perfecto por las 15 te quedas a 16 y ahora es el turno de Zaulea Zaulea ¿qué quieres hacer? vale pues yo voy a apuntar mi bastón hacia ese gigante y van a sonar esos truenos vale voy a tirar un bastón de death pero en mi caso suenan como truenos en su cabeza y se va a llevar 20 20 hostia sí sí 20 20 de daño del necrótico la supera no se lleva de daño hostia que lástima porque era bonito ese vale pues ya está este es mi turno porque no voy a hacer nada más entonces como han sonado en su cabeza pero se ha mantenido fuerte con eso acaba el turno es el turno de Kesser que va a atacar a el ogro de 20 más 6 que son entra así que son roll de 10 más 3 más 3 de 6 son 13 y repite la tirada que va a fallar así que se va a quedar casi a punto de matar al ogro y el ogro de hecho se va a vengar golpeando a Kesser con su maza así que primer ataque entra y se lleva 21 puntos de daño esta persona y con eso es el turno del gigante de fuego el gigante de fuego está ciego va a medio golpear donde ha sentido el daño así que va a golpearte con desventaja a ti Ulfar este ataque va contra ti con desventaja que entra y te aplasta dejándote inconsciente y tras eso va a girarse a ir hacia hacia Borbos con desventaja que 17 te da Borbos son 31 puntos de daño no no me los quites que tengo vida temporal ahora me lo quito yo bien vale tú ya calculas pues en este caso con eso acaba el turno de todos y es el turno de Uñad me entran 3 cuéntame ¿qué quieres hacer? ay coño que estoy muteado eso que como veo que está tirando mando de blanco por el otro vuelve a tirar Ulfar a punto y constitución o 27 me tendría gastado mi reacción la supera así que es la mitad de daño que son 13 y ya no está ciego ya no está ciego está hasta mi turno y me voy a correr para atrás 5 10 oiga no fuera el caso que te viniera a dar la hostia hombre es que ya no está ciego voy a ir para atrás hostia muy lejos te has ido de cabrón entonces es el turno de Borbos ¿qué quieres hacer? vale acción bonos voy a volver a levantar a este patán que no para de morirse ah espera espera no 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 salvación de constitución primero acd 15 adelante salvación de constitución tiro no 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 yo 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 perdón por la concentración ah sí claro cd 15 cd 15 18 perfecto entonces 2 de 6 para Ulfar 7 levanto otra vez Ulfar y como estoy a melee y no tengo nada más a melee realmente voy a darle un bastonazo en el tobillo a a este buen hombre para que hazme una tirada hazme una tirada de ataque ya estáis flanqueando aparte así que tienes ventaja ¿sí? perfecto voy a sacar la más mejor tirada 14 no da y 6 no entrarán vaya así que va a atacar el zombie venga a ver si puede esta vez ya verás como puede si entra muere 12 no entra no entra está está MVP el zombie este de mierda y está pues Ulfar es tu turno vale me levanto empiezo a estar bastante dolorido eh cosa que estoy haciendo que empiece a a errar mis golpes y temo por mi vida por no por que me pueda matar el gigante porque al final se llena a muerte que es digna y temo por mi vida porque mi propia espada me pueda matar eh sacas dos cuatros ahí y te ríes menos ahora desde aquí estamos en flanqueo sí vale pues tiro con ventaja es un 24 entra son 21 daño del río vale por lo menos ya sé que no voy a morir y el segundo es un crítico es un crítico es un crítico que no voy a usar aquí lo de iniciar una plasadora no perdón le golpe a los gigantes porque es daño de fuego así que así que pues 17 18 19 20 28 vale como quieres cargarte este gigante de fuego este llevaba un espadón ¿verdad? sí ah no pero ahora no soy grande no puedo firmarme con el espadón perdón no he dicho nada pues como estoy ahí medio medio levantado empiezo a jadear porque ya me está agotando este combate voy a coger y voy a descargar el primero de los espadazos en uno de sus de sus tobillos para que flaquee y se arrodille un poco y el segundo voy a entrarle la espada por la parte de donde vea un que flaquea un poco la armadura ¿vale? como en la en la axila o alguna zona así ¿vale? y voy a clavar la espada y a moverla por dentro cuando esté dentro perfecto pues haces todo eso y cuando la saco le grito a la cara antes de que se caiga haces ese finalmente puedes matar al gigante del juego y con eso acabaría tu turno supongo me voy a mover sí que me voy a arrepentir pero me voy a mover pues es el turno de Kesser y no es el turno de Zaulea perdón Zaulea ¿qué quieres hacer? vale no pues voy a hacer lo mismo le voy a lanzar un tol de death a este de aquí que va a ser va a sonar un relámpago en su cabeza a ver si este falla la tirada de sabiduría aunque bueno ahora ha sido mucho peor esta tirada son nueve puntitos de daño pero bueno si falla pues eso lo irá limando vale pues es una salvación de sabiduría tal falla son nueve puntos de daño y con eso finalmente empiezan a resonar las campanas en la cabeza del ogro y este muere truenos 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 son en la cabeza truenos truenos empiezan a sonar y el ogro muere finalmente quedáis libres Kesser aprovecha el momento libera los últimos enanos y con eso mientras tienes los cadáveres de los gigantes y de los ogros los orcos se levantan y dicen sois buenos mejor que buenos sí pero empezamos a estar cansados nos vendría bien un poco de ayuda liberadnos y os ayudaremos muy bien voy a voy a intentar romper el candado si no si nadie me lo impide voy a intentar romper ese candado que los que los aprisiona paces salen los orcos espera 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 tarde ya han salido espera voy a sacar un papel esto va a ser me va a castigar la thunder vale yo te digo mientras estás hablando la vela sigue encendida bueno luego me quito cuatro minutos a eso iba voy a cuando termines perdón no los orcos le digo espérate aquí sobre la sagrada palabra del dios del sol vais a echar un garabato y como nos traicionéis el poder del alba os consumirá y os hará ceniza mentira cocina ponéis ahí una muestra del dedo pinchado de sangre vale cuando pasa eso el jefe de los orcos te observa y dice se va a agachar y dice de verdad crees que es una buena idea ponerte ahora a negociar con nosotros pequeño me enseño el mosquete has visto lo que es capaz de hacer esta preciosidad grandullón me caen bien el alba está conmigo me caen bien y con eso se escupe en la mano lo coloca sobre el libro y hace un juramento en orco dedicado a su dios a grums que jura solemnemente acabar con todos los gigantes de fuego hacer que su sangre corra por su hogar y no descansar hasta que la línea del conde salto sea destruida y borrada de este plano y limpio así con la túnica un poco el escupitajo del libro pues creo que orco no hablo goblinoide más o menos te digo más o menos se ha dicho lo que tú le has dicho pero vale así de incluso mejor diría esto si son primos tuyos ¿no Uñaz? creo no puedes ser primos no empecemos no empecemos no me insultes los orcos están heridos están ya recuperados tienen cicatrices heridas y tal pero no es nada que no se haya curado ya vale que son 4 minutos de yo cuando cada vez que activo la vela me quito un minuto y ahora que me diga Fausto si me quito 5 más o 10 o lo que considere son 4 minutos nos quedamos a 230 porque entre lo del combate el juramento y luego tener que curar a todo el mundo yo creo que con 4 minutos vale más de que es que casi tenéis que rellenar el pulver si no a ver a ver a la hora de vitalidad le quedan 14 de 6 a 1 a ver sin hacer muchas matemáticas si estamos muy tocos de vida le metemos más minutos y ya está vale eso para no enredar para el máster cuando pueda creo que y eso es por las bromas ya porque hemos visto que no funciona el zombie ¿se le puede curar? porque dice que entra con un punto de vida no se le puede curar porque es un no muerto no puede recuperar vida creo que en la nueva dice que sí bueno pero no estamos jugando con dañar con dañar con crear heridas o sea no con curar eso es de 3.5 en la nueva con curar eso es de Pathfinder 2 vale 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 Pathfinder 2 bueno tenemos que replantearnos la estrategia la estrategia sí como estamos siguiendo hasta ahora así vamos fantásticamente bien y encima ahora tenemos a 6 valerosos orcos a nuestro lado que van a luchar hasta que acaben con la línea de sal por cierto ¿tienen armas? no no tienen ningún arma pues esperad un momento que se lo soluciona y voy a sacar ¿sabéis fijar estas espadas largas? se pincha con la punta se coge por el otro lado creo que son capaces voy a sacar 6 espadas largas y ya las voy a ir dando es un mercadillo mientras está pasando eso podéis simplemente puedes haber curado y os recupáis todos los puntos a partir de ahora sois miembros honorarios de las gachas sangrientas ay 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 no 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 bueno he hecho honorarios ¿quién eres tú aquí para honorarios? yo estoy aquí para cuidar de vuestro espíritu y para mantener vuestras tripas dentro de vuestro cuerpo y estas han hecho un juramento sobre mis libros a Cruz eso nada aliados temporales pues eso miembros honorarios ya está es que eres un joquete y soy el miembro de más alto rango que hay de las gachas sangrientas eres el más gordo de alto ya hablas eso también y alto también queréis dejar de discutir tenemos unos gigantes que matar la Thunder me pone a prueba con este merluzo mientras pasa eso Kesser va a entrar en esta zona viendo que aquí ya habéis acabado chicos venid iba a pararla porque iba a ir sola mientras estas discutían voy a acompañarlo me quito va a decir no te preocupes si hubiese algo más aquí ya hubiera venido para luchar con los tis eso es verdad podéis llegar y podéis ver una gran rueda tirada por enanos que están girando lo que parece ser un conjunto de varios troncos unidos a un pilar que hace girar un sistema de engranaje lo cual está conectado a una cadena a las vagonetas que están haciendo el movimiento en continuo pues ya ¿podemos romper esas cadenas? no están sí sí perdona están encadenados a los troncos sí podéis romper las cadenas sin problema voy a ir dando una vueltecita rompiendo cadenas es como espérate antes de nada ni el gigante ni los ogros ni los hobgoblins de antes tenían llaves ¿verdad? por alguna casualidad el gigante sí tenía llaves pues vale ahora que has dicho eso no se ve ningún hobgoblin aquí porque nos falta hobgoblin el hobgoblin te recuerdo que había salido volando muerto lo había empujado el ogro ah vale vale pensaba que era el cadáver que había hecho yo con el no 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 vale vale pues voy a ver si la llave del gigante sirve para abrir las cadenas y voy a empezar a abrir las cadenas entonces cuando cuando está dice ¿qué hacen ustedes? que estamos salvando ¿sois busca rocas? no somos 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 hachas blancas tenéis hachas picos ahí fuera que acaban de salir sí pero señores en el momento en el que ustedes paren esta rueda el conde salto y los suyos vendrán a investigar qué ha sucedido pues que vengan pues los mataremos bueno 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 de uno en uno aún podemos y digo aún mira cómo ha terminado Ulfar me está afectando estar viajar tanto con Ulfar es verdad aparte señores el hijo del conde está en la zona de la izquierda vendrá también junto a sus guardaespaldas sogros bueno pues seguid trabajando y hasta que matemos al conde y luego os marcháis haced lo que os de la gana si no hay otra en ese caso seguiremos así ha dicho aguantate un poco más no tardaremos mucho perdón Borbos no 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 para el máster era no eran en que sí cuenta cuenta no no que si ha dicho el hijo estaba a la derecha o a la izquierda a la izquierda perdón no 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 si no lo he escuchado yo a la derecha podéis ver que hay una jaula y desde esta podéis ver lo que parecen ser varios perros infernales que aullan y ladran metidos dentro de sus jaulas incapaces de salir sé que era un perrito no quieres Ulfar no es un perro de fuego es el animal perfecto para mí cállate pues podéis liberar entonces a los enanos hachas blancas pero podéis mantenerlos trabajando sabéis ahora que a la izquierda tenéis al hijo del conde salto y que tenéis que descender para acabar con el propio conde salto con eso probablemente con el líder muerto lo más probable es que los gigantes decidan escapar o quizás dejen de luchar o quizás prefieran luchar con mayor no lo sabéis lo que sí que sabéis es que ya estáis en el corazón de la forja y aunque habéis acabado bastante malheridos en un estado algo deplorable todavía tenéis la capacidad de luchar y de permanecer en este mundo con vuestras espadas hachas y mosquetes y con esto lo vamos a dejar aquí por hoy muchas gracias a todos los jugadores que les pasó muy bien y en la siguiente sesión seguiremos matando gigantes de fuego gente y muchas gracias por cierto a Territorio de Roll que nos ha hecho una raid 20 y pico personas han quedado unas pocas espero que lo hayáis pasado muy bien espero que os guste la campaña y de echarle un vistazo y de ver más campañas que están haciendo en este maravilloso canal y yo poco más tengo que decir si es que es mejor youtuber que yo te voy a poner fijo y que yo y que yo y que yo bueno pues pues nada ya lo has dicho tú así que hasta la próxima hasta la próxima chicos chao adiós chau 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 Gracias.